Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de María Teresa de Saboya, más conocida como la princesa Lambal, ella fue una de las mejores amigas de la reina francesa María Antonieta y viviría en sus propias carnes la revolución francesa ya que sería una de las víctimas de las matanzas que se varon a cabo durante dicha revolución. Esta biografía es analizada por petición de Evelia, Fanny Astudillo, Rafael Ticona, Elizabeth Grant y Jonathan Stevens. María Teresa Luisa de Saboya Cariñano y de Gesserottenburg nació el 8 de septiembre de 1749 en el Palacio Cariñano, en Turín, en el Reino de Cerdeña, actualmente Italia. Fue hija del príncipe Luis Víctor de Saboya Cariñano y de la esposa de este, Cristina Enriqueta de Gesserottenburg. El matrimonio tuvo seis hijos, siendo María Teresa la sexta de sus vástagos. Ella llevó una infancia tranquila, aunque su educación fue bastante estricta y el ambiente donde creció fue muy cerrado, frío y sombrío. María Teresa fue creciendo, convirtiéndose en una muchacha bella, dulce, inteligente, prudente, tranquila, educada, generosa, encantadora, sensible y piadosa. Debido a su carácter, fue elegida para ser la prometida de Luis Alejandro de Borbón, conocido como el príncipe de Lambal. Este era bisnieto del rey Luis XIV de Francia y del amante de este, Madame Montespan. Como María Teresa era muy tranquila y piadosa, se pensó que la boda entre los jóvenes calmaría a Luis Alejandro, que tuvo una vida alocada y llena de cesos. El príncipe viajaría a la ciudad de Nangis, en Francia, unos días antes de la celebración del enlace. Dicen que Luis Alejandro ardía en deseos de conocer a su prometida, la habían hablado muy bien de ella y elogiaban su gran belleza. El príncipe se disfrazaría de sirviente y acudiría el lugar donde estaba hospedada la joven. Él se haría pasar por un criado de su prometido y le entregó un ramo de flores en nombre de su señor. Dicen que el príncipe quedó maravillado con la belleza de la muchacha, declarando que le había parecido una joven demasiado exquisita. El 31 de enero de 1767 se celebró la boda entre María Teresa y Luis Alejandro en la Céodena Gis, en Francia. Ella tenía 17 años en el momento de la unión y el 19. En teoría, los novios tendrían que ver por primera vez durante la celebración de su boda, pero cuando la pareja se encontró frente al altar, María Teresa le reconoció de inmediato. Era aquel criado que unos días antes la había entregado un maravilloso ramo de flores. La joven se quedó muy sorprendida y se ruborizó por el descaro de aquel hombre que se iba a convertir en su marido. Los primeros meses de casados fueron muy felices. Ambos sentían una gran atracción por el otro y se mostraron como una pareja apasionada, pero enseguida Luis Alejandro dejó de mostrar interés por su esposa y volvió a su vida llena de excesos y a mantener aventuras amorosas con actrices. María Teresa se mostró como una mujer muy dolida. Ella solo encontraría consuelo en su suegro, Luis Juan María de Borbón, duque de Pantiev. Este la apoyaría en aquellos malos momentos. Mientras que su marido se divertía con sus amantes y en fiestas, la princesa empezó a visitar la corte francesa. Poco a poco se fue abriendo paso por los distintos círculos sociales que había en Versalles. Allí fue muy bien aceptada y todos empezaron a admirarla por su elegancia, encanto y educación. El 6 de mayo de 1768 falleció su marido víctima de una enfermedad venérea y María Teresa se convirtió en una joven viuda de tan solo 19 años. Ella le confesó a su suegro la idea de hacerse monja, pero éste la convenció de que no lo hiciese y que se quedase a su lado como si fuese una hija. La princesa heredó la gran fortuna de su marido, se convirtió en una joven muy rica. Ella, Serena fue el compañero de su suegro, ambos se comportarían como padre e hija y acudirían juntos a todos los acontecimientos. Además, participaron en numerosos actos de beneficencia y de caridad, ganándose ambos una gran popularidad por su gran generosidad. Por aquel entonces, María Teresa empezó a ser muy admirada por su formalidad y por su bondad, incluso llegó a ser pretendida por algún noble, pero ella simplemente se centraría en sus obras de caridad y no tenía intención alguna de volver a casarse. En aquel mismo año falleció la reina francesa María Lesinska y se pensó en la archiduquesa María Isabel de Asburgo-Lorena para ser la segunda esposa del rey Luis XV. Esta, era conocida por su gran belleza. Mientras se negociaba aquel matrimonio que jamás llegaría a realizarse, saltó a la palestra el nombre de María Teresa. Dicen que la hija del rey, la princesa María Adelaida, intentó convencer a su progenitor para que se casase con la princesa de Lambal. Este mostraría cierto interés ya que era considerada una mujer muy bella y formal, pero por aquel entonces se cruzó en la vida del rey Madame Duvaguí, quien se convertiría en la amante real y el Luis XV perdió todo su interés por María Teresa. En el año 1770, el delfín Luis se casaría con la archiduquesa María Antonieta de Asburgo-Lorena. Al evento acudieron muchas personas de buena familia, entre estos María Teresa y su suegro. Durante las celebraciones del enlace, que duraron bastantes días, la princesa y la noa delfina de Francia fueron presentadas y congeniaron enseguida. Ambas sentían una gran pasión por la moda, pero tenían muy pocas cosas en común. Un año después, María Teresa empezó a visitar más a menudo la corte y se ganó enseguida la confianza de la noa delfina. Esta la consideró enseguida como una buena amiga y la convirtió en su confidente. María Teresa y María Antonieta se convirtieron en grandes amigas y se volvieron inseparables. Cuando la delfina se convirtió en reina consorte de Francia, en el año 1774, surgieron toda clase de rumores que decían que aquellas mujeres eran más que amigas y que mantenía una relación amorosa, aunque muchos historiadores creen que esto jamás fue así y que solo eran rumores falsos extendidos por los numerosos enemigos de la reina. María Antonieta haría poco caso a las abladurías y un año después le entregó a su amiga el cargo de superintendente de la casa de la reina. Esto despertaría la envidia de muchos miembros de la corte y empezaron numerosas intrigas palaciegas. Nadie entendía la relación de amistad entre la princesa y la reina. Ellas eran muy diferentes. María Teresa era demasiado formal, tímida y piadosa, mientras que María Antonieta era amante de las fiestas y del lujo, además de ser muy sociable y divertida. Algunos piensan que fue el gusto por la moda lo que las unió. Otros creen que la reina encontró en ella una figura de hermana mayor que la aconsejaba y que la ponía los pies sobre la tierra de vez en cuando. Otros, en cambio, creen que la princesa era una mujer muy manipulable y que la reina la manejaba como una títere. No se sabe exactamente el por qué se hicieron grandes amigas, pero durante largas temporadas tuvieron una sólida amistad, fueron confidentes y la reina solía visitar muy a menudo la habitación de su amiga en busca de compañía o de consejo. La princesa lleva a la perfección su nuevo cargo. Ella tenía que organizar todo para que la reina estuviera entretenida, pero María Antonieta pronto se aburrió de María Teresa, considerándola una mujer demasiado aburrida y religiosa. Así que entaló una buena relación de amistad con la duquesa de Poliñac, que era más alegre y descarada. La princesa de Lambal no lograría llevarse bien con la nueva amiga de la reina y prefirió abandonar Versalles por una temporada. Ella no simpatizaba con muchos mismos de la corte y prefirió llevar una vida más solitaria y tranquila, así que se instaló en una casa de campo, dedicándose exclusivamente a hacer obras de caridad y aumentar su biblioteca. Durante aquella época, la princesa se unió junto a su cuñada, Luisa María de Laida de Borbón, a la Logia de Adopción de Mujeres Masónicas de San Juan de Candegui. Poco después regresaría a su cargo como superintendente en Versalles. La reina y ella se reconciliaron, aunque María Antonieta siguió compartiendo su amistad con ambas mujeres. Buscaba a la princesa Lambal cuando necesitaba consejos o consuelo, mientras que con la duquesa de Poliñac asistía a diferentes fiestas y diversiones dentro de la corte. Poco después de su regreso a Versalles, la princesa empezó a sufrir de muy mala salud y la reina se empezó a mostrar muy preocupada por el estado de su amiga. En el año 1780 falleció la madre la reina, la emperatriz María Teresa de Austria, y la princesa fue uno de sus mayores apoyos. Esta dejó a un lado sus diferencias con la duquesa de Poliñac y las dos permanecieron junto a la reina cuando se asencerra en sus aposentos durante un tiempo para llorar la muerte de su progenitora. Este hecho volvió a unir aún más a la princesa y a la reina, mientras que la influencia de la duquesa iba disminuyendo poco a poco y ésta se empezó a sentir apartada. En el año 1781 María Teresa fue nombrada directora de todas las logias masónicas conocidas como adopción en Francia y como gran maestra de la logia escocesa. Incluso ella habló a la reina sobre la masonería, aunque María Antonieta no llegó a formar parte de la misma, pero sí mostró cierto interés y solía mantener larga charla sobre ello. En aquel mismo año nace el segundo hijo de la reina, el delfín Luis José, y María Antonieta empezó a dejar de lado las fiestas y las diversiones de la corte, convirtiéndose una mujer más formal y atenta con sus hijos. Esto provocó un mayor alejamiento con la duquesa de Polignac y un gran acercamiento hacia la princesa de Lambal. En el año 1785 sale a la luz el asunto del collar que implicaba a la reina en una gran estafa llevada a cabo por la condesa Jane de la Mott. Cuando ésta fue descubierta y encarcelada, la princesa la visitaría en su celda. No se sabe exactamente el por qué realizó dicho encuentro. Algunos creen que para pedir explicaciones, pero aquella visita fue muy mal vista tanto por el pueblo como por la corte, y María Teresa empezó a ganarse una mala fama por aquello y la empezaron a tachar de ser una mujer mala, fría y calculadora. Pero se cree que todo aquello fue propaganda creada por los enemigos de la corona, ya que se sabe a día de hoy que la princesa era una mujer generosa y bondadosa y sin malas intenciones. En el año 1787 la salud de la princesa estaba muy debilitada, así que fue atenida por los médicos de la reina. Estos la aconsejaron viajar a Inglaterra y bañarse en aguas termales de la ciudad de Bath. Este viaje fue muy criticado por todos, ya que la acusaban de ausentarse de sus deberes como superintendente y de gastar los fondos de las arcas reales para realizar dicho viaje, pero gracias al consejo a los médicos su salud mejoró notablemente. A su regreso se implicó más en los distintos deberes dentro de la corte y su amistad con la reina volvió a ser muy sólida. Por aquella época se empezó a entregar por las calles de París numerosos panfletos que dejaban en muy mal lugar a ella y a la reina. Las acusaban directamente de mantener relaciones íntimas, además de ser ridiculizadas en distintos dibujos subidos de tono. También se extendieron numerosos rumores que decían que la princesa era una mujer mala y manipuladora. El 14 de julio de 1789 se llevó a cabo el asalto a la Bastilla mientras ella se encontraba de viaje por Suiza y en cuando se enteró de la noticia ella regresaría a Francia para instalarse en la casa de campo que tenía su suegro. Este se encontraba muy enfermo y ella no quería alejarse de él en aquellos angustiosos momentos. Durante unos meses se alejó de la corte y permaneció al lado de su suegro al cual atendió con mucho cariño y dulzura ya que ella le consideraba como un padre. El 5 de octubre de 1789 marcharon hacia Versalles un gran grupo de mujeres para pedir pan al rey de manera violenta ya que portaban piedras, palos, armas de fuego e incluso cuchillos y hachas. A ellas se fueron uniendo más personas hartas de la situación por la que estaba pasando el pueblo francés. Estos llegaron hasta Palacio. La familia real fue detenida y llevada a París. La princesa no se encontraba en Versalles cuando esto sucedió, pero cuando le informaron de la situación no dudó en marchar de inmediato al Palacio de las Tullerías para reencontrarse con la reina en aquellos malos momentos. María Teresa se instalaría en el Palacio de las Tullerías y compartiría habitación con la princesa Isabel, hermana del rey Luis XVI. Todos intentaron llevar una vida normal pese a la situación. Eran vigilados tanto de día como de noche, pero ella siguió ejerciendo su cargo como superintentente. Organizó misas y partidas de naipes para la reina, además de algunas audiencias y cenas para el monarca. La princesa acompañó a la familia real en algunos permisos que tuvieron para abandonar el Palacio de las Tullerías, aunque siempre bajo una estricta vigilancia. María Teresa fue la única de las amigas que se quedó al lado de la reina. La duquesa de Polignac abandonó Francia cuando se llevó a cabo la toma de la Bastilla. María Antonieta agradeció a su amiga del alma, su compañía y su apoyo. Ambas se mostrarían muy unidas en aquellos malos momentos y una vez más se volvieron inseparables. La princesa tenía en mente el animar a la reina como fuese, quería que no pensara en aquellos malos momentos e hizo todo lo que tenía en su mano para distraerla, pero a veces no lo conseguiría. Al estar encerados en el Palacio de las Tullerías, su poder era muy limitado. Luis XVI quería sacar a su familia del Palacio de las Tullerías y planeó una fuga, pero la princesa no fue informada de aquello. La noche del 20 de junio de 1791, la reina le dio las buenas noches como siempre, pero la princesa se quedó muy extrañada. La reina estaba más sensible a lo normal y muy cariñosa con ella. A la mañana siguiente, ella y otros residentes del Palacio de las Tullerías se percataron de la ausencia de la familia real y se encontraron una nota de la reina dirigida hacia la princesa. En el escrito le ha explicado el porqué de su huida y que se reuniera con ella en Bruselas. Nada más leer aquella nota, la princesa abandonó el palacio y regresó junto a su suegro. Este la aconsejó abandonar de inmediato Francia y le entregó toda la documentación necesaria para abandonar el país. Antes de partir, se enteró de que la familia real había sido detenida antes de pasar la frontera entre Francia y Austria. Aún así, la princesa hizo caso a su suegro y se embarcó en Inglaterra. Desde allí intercambió muchas cartas con la reina María Antonieta, que volvió a estar cautiva en el Palacio de las Tullerías. En los propios escritos de la reina, ésta se contradecía. En algunas cartas la pedía que no regresase jamás a Francia, en cambio en otras escribió que la necesitaba allí. Esto provocó que la princesa realmente meditara si tenía que volver junto a su amiga. Finalmente, María Teresa decidió regresar, no sin antes hacer un testamento. Ella tenía el presentimiento de que iba a fallecer en París durante la Revolución. Nada más llegar al Palacio de las Tullerías, ella volvería a su andudo cargo, pero esta vez no se dedicaría solamente a entretener a la reina, sino a buscar aliados y partidarios para la familia real. El 20 de julio de 1792, un gran grupo de personas armadas irrumpieron dentro del palacio. Dicen que la reina se puso muy nerviosa y no hacía más que gritar que su lugar era el de estar al lado de su marido, pero la princesa la serenó como pudo en aquellos agitados momentos y la hizo entrar en razón, diciendo que su lugar era el de estar junto a sus hijos. Dicen que la princesa actuó valientemente cuando todas aquellas personas llegaron hasta la habitación donde se escondía la reina con sus hijos, exponiendo su débil cuerpo ante la muchedumbre enfurecida y armada. Ella estaba dispuesta a fallecer por su reina. Otras amas de compañía allí presentes imitaron a la princesa y entre todas intentaron proteger con sus cuerpos a la reina y a los príncipes. Según cuentan, a la princesa no le tembló el pulso en aquella delicada situación y plantó cara a todo aquel que intentara acercarse a la reina. Unos días después, el palacio fue de nuevo asaltado por el pueblo y se decidió trasladar a la familia a la Asamblea Nacional de Francia. La princesa los acompañaría allí, pero enfermó y fue trasladada a un convento por miedo a un contagio. Durante su corta estancia allí recibió una carta por parte de la reina. Esta la suplicaba de que no regresase junto a ella por su propia seguridad y que abandonase el país de inmediato, pero la princesa se negaría y en cuanto se recuperó volvió junto a la familia real. Nada más regresar junto a la reina, la familia real fue enviada a la prisión del templo. La princesa también les acompañaría en aquella ocasión, pero diez días después, todos los criados o personas allegadas a la familia fueron separados de los reyes. La princesa tuvo que despedirse entre lágrimas de su gran amiga, a la cual no volvería a ver nunca más. María Teresa y otras damas de la reina fueron conducidas a la prisión de la Force. Allí compartirían toda celda. Entre el 2 y el 3 de septiembre de 1792 se produjo una verdadera ola de sangre, conocida como la matanza de septiembre. La princesa viviría los peores momentos de su vida. Tuvo que ver cómo la muchedumbre invadía el patio de la prisión donde ella se encontraba. Estos esperaban a que los prisioneros fueran llevados hasta allí para ser ejecutados. Algunos eran interrogados con muy pocas preguntas y unos pocos fueron dejados en libertad, pero la gran mayoría eran condenados a morir en aquel patio ante la vista de hombres, mujeres y niños que gritaban eufóricos cada vez que algún prisionero era ejecutado por el verdugo. Durante un día entero tuvo que vivir con la continua agonía de pensar que en cualquier momento ella sería la siguiente. Solo se escuchaban gritos, sollozos, lamentaciones y al pueblo eufórico tras cada ejecución. Aquella misma noche parecía que la masacre había cesado y la princesa apenas pudo dormir un poco. Había quedado traumatizada con todo aquello, pero según llegó el alba, el propio carcelero les avisó de que nuevas muchedumbres se acercaban a la prisión. La princesa y sus compañeras de celda rezaron todo lo que pudieron, rogando por su salvación, mientras que los demás prisioneros volvían a ser ejecutados. A media mañana unos hombres se rompieron en su celda y reclamaron la presencia de la princesa. Esta empezó a llorar, sabía que era la siguiente y se despidió de aquellas damas con las que había compartido celda. María Teresa fue conducida ante un tribunal que se encontraba en el patio de la prisión. Allí se encontró con un grupo de hombres y con un verdugo que tenía sus ropajes empapados de sangre. Aquello era un completo horror. Había sangre por todos los lados y los cuerpos habían sido amontonados a un lado del patio. Allí solamente se podía apreciar el olor a sangre y a muerte. La princesa se desmayó de la impresión. Cuando recorró el conocimiento, fue interrogada por los ahí presentes y finalmente esos pronunciaron esta frase, que alguien suelte a esta señora. María Teresa se sintió aliviada al oír aquello. Pensó que no iba a morir en aquel día. Ella tan solamente iba vestida con un vestido blanco muy sencillo y tenía los cabellos recogidos de mala manera. Pero aquello no le importó. Ella tan solo quería salir de allí lo más rápido posible. No le importaba para nada su apariencia. La princesa fue acompañada por dos guardias hacia la salida de la prisión y cuando puso el primer pie en la calle fue golpeada en la cabeza con un pico de minero. La princesa perdió el conocimiento y arrojaron su cuerpo aún con vida sobre el montón de cadáveres que ya habían empezado a descomponerse. La frase que había pronunciado un hombre del tribunal para que la dejasen en libertad no eran más que unas palabras clave que querían decir que la princesa tenía que ser ejecutada. Dicen que su cuerpo se empapó con la sangre que salía de su herida y de los cadáveres que se encontraban junto a ella. Según se cree, la muchedumbre empezó a mojar pan en la sangre caliente que emanaba de su herida y luego se lo llevaron a la boca para saborearlo. Algunos aseguran que la princesa fue posteriormente violada. Después, su piel manchada con la sangre fue limpiada para que todos podían apreciar la palidez de la princesa y la suavidad de su piel. Acto seguido, le cortaron la cabeza, los pechos y le arrancaron el corazón. Otros creen que también le arrancaron trozos de su piel para guardarlos como trofeo. Los allí presentes estaban completamente descontrolados y la muchedumbre había enloquecido, así que la cabeza fue llevada a una peluquería donde lavaron sus cabellos ensacrentados la peinaron y la maquillaron para que cualquiera que lo hubiese conocido en vida pudiera reconocerla en aquel momento. Mientras tanto, lo que quedaba de su cuerpo fue arrastrado por las calles de París mientras gritaban ¡Lambal! ¡Lambal! y todos se agrupaban para ver su mutilado cuerpo. Posteriormente, la cabeza de la princesa fue colocada en una pica y fue paseada por las calles de París. La cabeza fue llevada hasta la prisión del templo y la pasearon por delante de la ventana de la reina. Debido a los gritos e insultos de los allí presentes, María Antonieta prefirió no asomarse a la ventana, así que no llegó a ver la cabeza de su mejor amiga clavada en una pica, pero sí preguntó a un carcelero sobre lo que estaba sucediendo en el exterior. Este le explicaría a la reina que le habrían traído a la cabeza de la princesa Lambal. María Antonieta se desmayaría en aquel mismo momento al conocer el destino de su fiel amiga. La muchedumbre quería por todos los medios que la reina viese la cabeza de su mejor amiga e intentaron entrar dentro de la prisión exigiendo que la monarca besase el rostro y los labios de la princesa, ya que siempre se insinuó que ambas habían sido amantes y el pueblo realmente creía en aquellos falsos rumores. Finalmente, aquel grupo de personas no consiguieron llegar hasta la celda de la reina. La muchedumbre decidió llevar la cabeza hasta la casa del suegro de la princesa para así enseñársela, pero finalmente cambiaron de parecer y la siguieron paseando por las calles de París. Mientras paseaban la cabeza, los presentes se la iban pasando los unos a los otros. La besaban y hacían gestos o cenos con ella. Incluso le echaron vino para encima mientras se mozaban de María Teresa. La cabeza de la princesa fue llevada hasta el Palais Royal de París para mostrársela al duque Luis Felipe II de Orleans, el cual había sido su cuñado. Este observaría la cabeza, pero no se mostró muy afectado. El cuerpo de la princesa fue expuesto durante horas en las calles de París y al final fue arrojado junto a los demás cuerpos de los ejecutados. Incluso dicen que mezclaron bien sus restos mortales junto a los de otras personas para que no pudiera ser encontrado tan fácilmente, aunque otros creen que aquel cuerpo fue entregado a las autoridades. Su suegro se mostró roto de dolor cuando se enteró de su muerte y de lo que habían hecho con su cuerpo. Él mandó a varios hombres a recuperar sus restos mortales. La cabeza de la princesa había sido abandonada en una de las calles de París y cuando se encontró se mandó a hacer una máscara mortuoria. Sus restos mortales descansan en mausoleo de la familia Orleans, pero se desconoce si se pudo recuperar todas las partes de su cuerpo. María Teresa falleció el 3 de septiembre de 1792 a los 42 años de edad y con su muerte dejó a su suegro completamente destrozado, al igual que a la reina, que lloraron amargamente su muerte. María Teresa fue una de las víctimas de la Revolución Francesa. Se sabe que ella fue una mujer bastante formal y buena, aunque sobre la princesa se vertieron numerosos rumores que a día de hoy se saben que son falsos. Ella no fue la amante de la reina y tampoco era mala, ni manipuladora, ni calculadora. María Teresa siempre intentó ayudar a la reina, logró en muchas ocasiones que volviera a poner los pies sobre la tierra y siempre intentó llevarla por el mejor de los caminos. La princesa fue una gran amiga, además que dio su vida por estar al lado de la reina, a la cual apreciaba como si fuera su propia hermana. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Teresa de Saboya, más conocida como la princesa Lambal. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis quisiera un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a 5 personas para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida, ahora mencionaré a los demás. Esta biografía es especializada por petición de Andy Gómez, Pato Mendoza, Marino Almejandro, Hans Tun Sánchez, Charlotte Romanov, Margaret Crispin, Ricardo de la Torre, Juan Di Mena, Andy H, Zelda Horse, Luis Enrique Portillo, Bárbara Arenas, Wilson Santos, Liz Rosemary Flores, Miriam y Robin, José Samuel Alba, Royal Space, Glenis Rivera, Luis Hernández, Ricardo Daniel, Martín Tello, War Silvanas, Nina Ceballos, Silvana Calderón, Victoria Antonieta Suárez y Mariana Maddox. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Irene Azuaje. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!